Muy buenos días, Lucas Anderson, representante de la empresa Argen Mieles, allí en Dubái, junto con empresarios chaqueños y el propio gobernador desde la provincia del Chaco, en representación no solo al Chaco, sino también al Norte Grande. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que les está dejando esta Expo Dubái? Hola, Expo es impresionante. Estamos justo en este momento en la exposición, vinimos a hacer una actividad en el domo principal de Argentina, hizo un show de tango y folclore, y después fuimos a conocer junto con los gobernadores el pabellón argentino, que es hermoso y tiene una pantalla 360, también muy tecnológica. Y no, bueno, estas ferias son impresionantes, parecen de otro planeta, porque invierten mucho dinero en los stands, en la tecnología, en mostrar toda la innovación. Particularmente estas ferias, estas ferias mundiales se hacen cada cinco años, elijo una ciudad sede, y esta creo que son economías, tiene que ver con el tema del reciclado, economías y prácticas en sentidos sustentables, y tecnologías de comunicación. Bueno, así que hay mucha cuestión tecnológica, de innovación, de luces, y bueno, son ferias que son impresionantes. Espero que puedan ver las imágenes cuando les llegue, son cosas de otro planeta, parece. Y en cuanto a lo que es, ya de por sí, la exportación de miel, Ángel R. Mieles tiene mucha experiencia de exportación a otros países, y también un pasado de exportación allí a los Emiratos Árabes. ¿Cómo ves la posibilidad de retomar esa conexión comercial entre Chaco, el Invenetrable, y por supuesto Dubái, Emiratos Árabes? Claro, nosotros, nuestra empresa tiene la planta Enroques en Peña Chaco, la empresa Mieles de Chaco, Argen Mieles es la empresa matriz. Sí, exportamos a más de 16 destinos, lo que hicimos con esta misión fue reforzar esos contactos, tratar de buscarle distintas alternativas para incrementar la oferta y la demanda, y a su vez vinimos a esta misión buscando establecer alguna sociedad o algún trabajo colaborativo con empresas que brindan servicios de logística, porque creemos que a este mercado hay que llegar con un enfoque, por ahí tener mercadería acá en destino para poder exportar desde Dubái o desde los Emiratos a otros destinos en el Golfo. Bueno, estuvimos explorando todo lo que serían las nuevas mecánicas de comercialización, estamos en tratativas con una empresa que hace, conecta empresas con empresas del mundo a través de un portal digital. Bueno, en esa tarea estuvimos en estos días, fueron reuniones muy, muy interesantes que como privado no hubiéramos podido lograr, por eso estamos muy agradecidos a la invitación del Estado y que haya realizado estas misiones con estos grupos. que nos va a dar un perfil distinto y nos va a permitir con más fuerza con mieles envasadas, que es lo que estamos buscando, ¿no? Es llegar con mieles envasadas, con productos con alto valor agregado, con la miel orgánica del impenetrable, y eso por eso ahí conecta toda la cadena que me estás diciendo, ¿no? Y traer también el proyecto de mieles del impenetrable, que es lo que nos convoca también. El impenetrable, las mieles orgánicas, que es un proyecto de hace 5 años que venimos trabajando, viene creciendo en el año, cada día tenemos más destinos para exportar, y bueno, hay que incentivarlo, fue el objetivo de la misión. Para que la gente sepa, entienda de qué se trata, o a qué se hace referencia cuando se habla de miel orgánica, y cuál es la importancia de tenerlo en nuestro propio suelo en el impenetrable chaqueño. La miel orgánica es un modo de producción, tiene que ser, la miel tiene que ser producida en una región con una exclusión de cultivos intensivos, tiene que cumplir una serie de características de producción, de protocolos que el apicultor tiene que seguir adelante, y a su vez tiene que estar toda la cadena de comercialización certificada, ya sea la sala de extracción, la planta de envasado, el depósito de acopio, bueno, toda la cadena tiene que estar certificada y cumplir con un requerimiento que son muy estrictos. El Chaco tiene la ventaja de que tiene un área que es ideal para producir miel orgánica, o sea, en otras regiones de la Argentina se producen, pero a menor escala, porque siempre el desmonte corre la frontera de los bosques nativos, y las hace cada vez más chicos, el Chaco tiene una superficie enorme de bosque nativo que se puede crecer, había escuchado, eran tres y algo de millones de hectáreas, y solo se explota el 20%, por lo cual se puede seguir creciendo muchísimo más todavía, y esa miel orgánica, ese proyecto orgánico que empezamos hace ya cinco años, empezaron los productores con el gobierno, con la colaboración y la articulación del gobierno, y nosotros como privados, bueno, ya lleva varios años exportando a los mercados elite, mercados premium, como Francia, Alemania, Japón, bueno, a estos mercados medio oriente, así que seguimos creciendo, y por suerte nos siguen acompañando cada vez más apicultores, así que seguimos creciendo en producción y en destinos, así que es una industria que tiene muchísimo potencial. Lucas, hablando justamente de industrias que tienen mucho potencial, ¿cómo está la cuestión de exportación? Más allá de los números de decir 16 países, ¿cuánto es la cantidad de productos más o menos que se viene exportando por año desde la Argentina, desde el Chaco precisamente hacia el mundo? La Argentina exporta anualmente 65.000 toneladas de miel, es el segundo exportador mundial, el Chaco produce algo así como 6.000 toneladas de miel, orgánicas produce unas 400 toneladas, lo cual nosotros exportamos esas 400, nosotros como compañía exportamos 3.500 toneladas, y bueno, el mercado de la miel es muy demandado, realmente el mercado de la miel no, todos los años viene incrementando la demanda, después de la pandemia, durante la pandemia la demanda se duplicó, digamos, ahí hay una demanda muy interesante, a veces los precios acompañan, no acompañan, pero bueno, estamos justo en un periodo donde hay unos precios realmente buenos para trabajar, pero lo que nos convoca es la miel orgánica, porque eso es un nicho distinto de la comercialización del commodity miel, es un mercado más de nicho.